El PIDA es el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Combatir la Corrupción y es un proceso que se ha venido desarrollando desde el 2021 en Panamá con el fin de fortalecer las capacidades en materia de apertura de datos abiertos y uso desde actores no institucionales. Dentro de los principales logros que se han generado en el proceso se encuentra la creación de un grupo de trabajo institucional acompañado por organizaciones de sociedad civil, sector académico y medios de comunicación con la finalidad de fomentar acciones en materia de apertura y uso de datos. También ha venido a desarrollar una sección dentro del portal de datos abiertos nacional en Panamá que asegura un espacio en el cual se pueden encontrar datos abiertos en materia de anticorrupción. Asimismo se generaron procesos de formación y sensibilización para funcionarios y para personas externas a la institucionalidad. Entonces básicamente también genera un ecosistema de aprovechamiento y uso de datos abiertos. De manera general el proyecto viene a impulsar y a mejorar acciones e iniciativas en materia de lucha contra la corrupción y a promover un ecosistema que facilite el acceso y el uso a los datos. El día de hoy se desarrolló el evento del cierre de la implementación de la primera etapa del PIDA, el programa interamericano de datos abiertos para combatir la corrupción acá en Panamá donde estuvo presente diversidad de instituciones públicas como la Contraloría General de la República, el Tribunal Electoral, el órgano judicial, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, la Autoridad de Innovación Gubernamental y algunos otros entes institucionales que han venido fomentando y trabajando en mejorar las condiciones de apertura de datos anticorrupción. Asimismo nos acompañó el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Panamá que fomenta y facilita espacios de sensibilización y acción en materia de datos abiertos. Por otra parte nos estuvo acompañando personas de sociedad civil, del sector académico y del sector privado que fueron parte del proceso de formación en materia de datos abiertos. Asimismo instituciones que destacan en el proceso de datos abiertos como la Caja del Seguro y organismos internacionales como la CAF que han sido parte de la implementación y el financiamiento del proceso con la finalidad de contar con un proceso más integrado en materia de datos abiertos anticorrupción.